Muy bien Quiero recordar esta noche Muy bien Momento de felicidad No, la otra quiere, la otra Perdón, perdón Hacemos el tema Con el traje de novia La otra, la otra Vamos a hacer la otra Ya para zorrito de parte de su hermana Jessica con cariño Hoy dice cumbia Para bailar para zorro, aquí está la otra, la otra, la otra, la otra La otra, la otra la creaste tú Para el lunes y soconcito para Reni Ahí Vamos Jimmy Con su traje de novia Un ramito esa Nunca tuvo la boda Que soñó por su amor Con tu traje de novia Un ramito de hacer Nunca tuvo la boda Que soñó por su amor No te llaman la otra y la otra No te dejes que sufren que lloran No te dejes que lloran Porque me quiere de verdad Sin jurarme en el altar Porque me quiere de verdad Sin jurarme en el altar No te dejes que lloran Vamos Tomo La gente a conayo Vamos a conayo Ahí, ahí Chico Tawada Apóyame Siempre se llena Con tu traca de novia, un ramito y el sal Tu que tuvo la bola, que estoy yo con tu amor Con tu traca de novia, un ramito y el sal Tu que tuvo la bola, que estoy yo con tu amor La llama la otra y la otra No te vengas, tu que lloras La llama la otra y la otra No te vengas, tu que lloras Porque me quiere de verdad, si juramente la estás Porque me quiere de verdad, si juramente la estás La llama la otra y la otra Yo te vengas, tu que lloras La llama la otra y la otra Yo te vengas, tu que lloras La llama la otra y la otra No te vengas, tu que lloras La llama la otra y la otra Yo te vengas, tu que lloras Seguimos con la cumbia Ahí, ahí, ahí Con los nenes de la cumpia Vamos Yuca, vamos a ser La gente de San Martín Vamos Yuca Y toda su batería, la gente de San Martín con cariño Ahí Vamos Jessica Y la gente sigue llegando Para bailar con los nenes De la cumpia Guitarra en chichera No dejes de tocar Esta linda melodía Que me hace rebolar Para que te vuelve Pero no me dejo Deja de solito Echen al dolor A la que te vuelve Pero no me dejo Deja de solito Echen al dolor ¡Oye! Vamos Jessica, vamos Gaby Santi, Soledad Las chicas de la gaviota Y para la gente de Penal de Cachiche Para bailar tres Para Gary, Chucky, Julio, René Chino, Payaso ¡Ay! ¡Feliz cumpleaños! Domingo 23 ¡Ay! ¡Sonido! ¡Bronco! Guitarra en chichera Guitarra en chichera No dejes de tocar Esta linda melodía Que me hace rebolar Para que te vuelve Para otro me dejo Venga de solito Me dejan al dolor Ahora que te vuelve Para otro me dejo Venga de solito Me dejan al dolor ¡Ay! ¡Vamos Lule! ¡Somorcito Marleni! ¡Ay! ¡Ese Lule! ¡Acomayo! ¡Ay! ¡Vamos Yuca! Y toda la batería Esa Martín ¡Ajá! Guitarra en chichera No sabe vivir Sigo yo sufriendo Por el agua al que Guitarra en chichera No sabe vivir Sigo yo tomando Por el agua al que Son los nenes De la cumbia Pero era muchacha De miedo y triste Gente que te decía Esa en chalera Estaba sola Sin tener amor Pasan suspiros Van con una lágrima Somos ella Jugando al perdido No volverá No volverá Sin tener amor, beso y suspiro, me atreveré en mi mar Son estrellas, un amor perdido, no volverá jamás El sueño, ella encontró la felicidad, va a destruir otro momento Sin tener amor, beso y suspiro, me atreveré en tu mirar, volveré en tu mirar Otra vuelta, verdad, pero qué triste es estar, ilusión de amor Pero qué triste es estar, ilusión de amor ¡Vamos, Yosimar! ¡Vamos, Yucar! La gente de San Martín, con cariño, ese rato, ahí ¡A ver! ¡Ese, Yosimar! ¡Ese! ¡Yucar! ¡Ahí! ¡Adelante, adelante! Desde tanto daño mundo, desde la noche de amor Te quiero más, mira mi amor Así como ha vencido, no me da pruebas de amor Para dejar perecer de tu ilusión Por eso te quiero con ternura a mi corazón Y no jamás te olvidaré El cariño que me dices tú Cuando era tuyo Corazón 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 Recorriendo al Perú Esta vez en Ica ¡Vamos, Yosimar! ¡Vamos, Rota! ¡Vamos, Yucar! ¡Ahí! La gente de San Martín Y la gente de Acomayo ¡Ajá! Desde tanto daño mundo, desde la noche de amor Te quiero más, mira mi amor Y así como el destino, no me da pruebas de amor Para dejar perecer de tu ilusión Por eso te quiero con ternura a mi corazón Y nunca más No miraré El cariño que me dices tú Cuando era tuyo Corazón Vida mía Corazón Vida mía Por eso te quiero con ternura a mi corazón Y nunca más No miraré El cariño que me dices tú Cuando era tuyo Corazón Vida mía Corazón No, no, no Vida mía Corazón Vida mía Corazón Vida mía Corazón Vida mía Corazón Vida mía Muy bien, ese es mi Yosimar, claro que sí, para Yucar, la gente de San Martín, claro que sí que esta tarde, para la familia Yáñez, ya un saludo especial para toda la familia Yáñez, ya un saludo también para todo el público, para todos los amigos, para toda la gente que sigue ganando en estos momentos, el público que esté en la puerta de ingreso, adelante, llega el escenario Jorge Díaz Internacional, Enrenes de la Cumbia, en esta bonita tarde. Para Cabeza Rota, y para Alexander, claro que sí, un saludo para Alexander, un saludo para Cabeza Rota, para la familia Kifeñaupas, ya un saludo muy especial para la familia Kifeñaupas, ahí. Con Enrenes de la Cumbia, la familia Yáñez, éxitos y más éxitos. Con Enrenes de la Cumbia 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 Enrenes de la Cumbia, crazy ben varón. sufro por ti, lloro por ti, con mil recuerdos, no miraré, con mil recuerdos, pero me doy. ¡Está rica! ¡Para la familia Zamora! Me dejó de tu lado porque ella no quiere perder, me dejó para siempre, no te arrepientas, me dejó para siempre porque tú nunca quisiste, me llevó de verdad, que yo te di para un día. Déjame como yo, no vuelvas a jugar con el cariño, un día te voy con amor, Nací mi depredio, viento al verde, llorarás, sufrirás, llorarás, sufrirás. Te llevaré a Jimmy, te llevaré a Simardo, te llevaré entre el alma un día, Karina. ¡Vamos, Amancio! ¡La familia Yáñez, Josimar! Te llevaré dentro del alma mía, que está vacía, para que la quieres, de tu oscuridad, que me entremece, cada momento que pasa, mi amor. Te llevaré dentro del alma mía, que está vacía, para que la quieres, de tu oscuridad, que me entremece, cada momento que pasa, mi amor. Yo te diré... ¡Vamos, Jessica! ¡Vamos, Jessica! Y Gaby, la chica de la gaviota. Cada momento te diré lo que siente mi amor, y tu amor será no más para mí. Para Lune y soporcito Bardeni. ¡Vamos, Lune! ¡Vamos, Bardeni! ¡Vamos, Bardeni! ¡Ahí! ¡Oreja! ¡Vamina Yáñez! ¡Así se toma! ¡Dice! ¡Sí, señor! ¡Son los negros de la jumbia! Soñaba... Soñaba, me decía, que ya lo nuestro terminó, que ya lo nuestro se acabó, para siempre. Pensaba, en momentos felices, que pasamos tú y yo, antes de junto a él, me puse a llorar. En la hora de la dios, ni lo pude con querer. Mi lágrima enrolada es para mi mejilla. Pensaba y comprendí que era un sueño. Mi lágrima enrolada es para mi mejilla. Quisiera, mi amor, siempre. Quisiera, mi amor, siempre. Quisiera, mi amor, siempre. Quisiera hacerte mi amor para siempre Quisiera hacerte mi amor para siempre